Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego En honor a los caídos El dolor de sus seres queridos Entre llantos y rugidos de demonios arrepentidos Los errores cometidos Caídos con la muerte comprometidos Se aceleran los latidos Se saturan las ideas Asesinados con problemas Condenados Olvidados por los derechos humanos Que juzgan ¿Acaso estamos libres de pecado? Escucha Auditivo, adictivo Te describo lo que vive en este mundo Somos incautivo Somitido a tu ley sin sentido Otro homicidio en prisión Otras muertes sin razón Puta policía, puta corrupción Dejo este sistema penitenciario en putefacción Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego Mentira Hasta el aire que respira Mira Como la verdad es sometida por una mente podrida En tus ojos que Eres ciega Si eres ciega Sorda y gorda Tan lenta que la muerte me alcanza Para eso ya no existe fianza Dios me libre del agua manza En este mundo de mierda ya no existe la confianza El que menos piensa en la mano te alza Su boca es falsa Provoca venganza Y la muerte los alcanza Por culpa de desinamiento y corrupción Hoy se escucha otra noticia de matanza en prisión No, alto Puta policía, puta corrupción Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego Game over Es el fin del juego En la muerte vas al cielo o te quemas en el fuego Por mi alma al derriba yo le ruego Ugex, Nex, Lemon, Nitro Microphone Studio De la DLV a tus oídos Game over Game over Game over Game over